¿Cómo comenzar nuestra lectura? Cuando tenemos clases de ciencia, ¿el que marca alguna vez se usa la pantalla para que nos enseñe sobre los dinosaurios, sobre otras cosas de los animales? De los mapas, de esas cosas. De los antiguos Egipto. En los niños con necesidad educativa especial es todo un mundo, porque cada niño tiene una necesidad diferente. Hay niños que necesitan trabajar la lectoescritura, saber leer, saber escribir. Hay niños que quieren aprender a sumar, a restar. Pero también tenemos otro grupo de niños que lo que necesitas es saber relacionarse con el mundo exterior. Cosa que no logramos antes con el papel. El papel es más familiar. Está en distintas paredes, están en elisiones murales, pero la pizarra es muy distinta. Además que lo tocas y hay un sonido y es como, oh, la causalidad. Yo hago algo y hay una respuesta. Y eso a los chiquillos le encantan. Ellos son los que logran en el día a día que los niños y las niñas, en el fondo, logren objetivos. Sin embargo, nosotros, nuestro trabajo es hacer que esta tecnología cumpla un fin. Estas nuevas generaciones son muy distintas a los niños que se enseñaba hace 10 años atrás o 15 años atrás. Para ellos, una hoja de papel no tiene mucho significado y no les genera mucho interés. Entonces surge esta idea de que estas nuevas tecnologías nos vayan apoyando en el área motivacional y también en el ámbito de incorporar nuevas habilidades en ellos. Gracias. 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 Gracias.